hola amigos de patamela supervivencia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estoy super tactical con mucho color arena mucho color coyote tan fb como le quieran decir porque vamos a ver un cuchillazo de yarara que compré hace poquito que me encanta que es ultra táctico es una belleza es una belleza es el tanquista este manguito ese perfil de hoja es un cuchillo super ultra táctico y miren la funda que viene qué pasó yarara qué pasó yarara que me trajiste esta funda esta me la baja esta funda pero bueno no se preocupen no se preocupen porque con una un soporte de botella de un moral táctico que tengo con un soporte de botella le voy a hacer a este cuchillo una funda táctica que se van a caer de culo quédense ahí y ya lo van a ver recuerdan de este cuchillo que tiene una funda espantosamente horrible que es el tanquista bueno encontré un donante para hacerle una más linda y en un color más apropiado así que el donante va a ser esta bolsa color tan que está hecha en una en una cordura muy buena impermeable y tiene algunos agarres y cosas que quizás las podamos utilizar vamos a ver vamos a ver qué podemos inventar con esta bolsita así que bueno la vamos a desarmar toda y todos los elementos por separado vamos a ver qué podemos inventar hemos vuelto a la funda y le estamos sacando todas las partecitas estamos descociéndola para obtener todos los pedacitos que después vamos a reutilizar en la funda final así que estamos desarmando toda esta funda de botella una vez que desarmamos toda la bolsita esa para la botella lo que hacemos es plancharlo este venido está muy muy arrugado lo planchamos mejoramos bastante la superficie esta quedó un poquito igual arrugada pero no le quiero dar mucha más plancha porque se puede quemar acá estamos viendo ven como quedan los bordes así estaban y acá acabo de planchar uno y queda así entonces es mucho más fácil trabajarlo así que así así bueno lo que estamos haciendo es con la planchita planchar todos los bordes y una vez que tenemos todos los materiales empezamos a confeccionar la funda y que el diseño lo voy a hacer doblando este esta pieza que la más grande ya le saqué una parte de acá que está bastante fea que quedó esta de acá bastante fea para trabajarla y la idea es la siguiente vamos a poner la cordura así esto lo vamos a doblar haciendo un sobre el cuchillo va a ir acá adentro pero como esta cordura es muy muy finita lo que voy a hacer de muy buena calidad porque está impermeabilizada como debe ser y todo lo que voy a hacer es que voy a hacer un sobre de plástico que existe de acá que le da rigidez y va a impedir que corte la costura y este sobrecito lo saqué de una carpeta de estas plásticas de oficina esta carpeta en este lado de acá tenía un sobre y yo le saqué este pedacito de acá que entonces lo que me permite es que esto ya esté sellado abajo entonces el cuchillo va a ir acá adentro y ahí tiene la forma del del gavilán para que quede introducido hacia adentro y esto después acá le voy a coser una de estas partes citas para hacerle la terminación así que bueno vamos a ir viendo cómo va a quedar este invento bueno como ya vieron cómo fue se fue trabajando la funda imagino que van a saber cómo quedó bueno antes de eso quería decirles que esta es la funda con la que viene el tanquista que no es una mala funda no es mala funda porque cumple bien con la función retiene el cuchillo este y bueno y lo lleve lo trae pero realmente no es una funda a la altura del cuchillo el cuchillo está excelente está muy bien construido está muy bien hecho muy bien diseñado y esta funda no le hace mérito por eso yo desarrollé esta funda bueno esta funda es la que yo armé con ese porta botellas que habíamos visto lo bueno es que utilice absolutamente todo todo el material del porta botellas los laterales que son con los que hicimos toda esta funda el cangrejo que traía para para adosar tipo sistema molly y el elástico este bueno no es es un paracor con con un bolchecito que traía para cerrar el cuello de la botella el cuello de la bolsa yo lo usé como pernera bueno voy a mostrar en detalle cómo se armó la la funda la funda es tipo un sobre rectangular está con con remaches está todo pegado y termosellado con calor salvo esta parte que la he empezado a coser pero como no me gustó como quedaba la costura decidí termosellar todo vamos a ver cómo aguanta en el tiempo este este lazo quedó largo porque esto generalmente llega hasta por acá lo que pasa es que como yo quería utilizar todo este material que tenía la botella y las hoguitas eran cortitas tuve que ver bueno hasta dónde me daba la distancia y lo más alto que podía poner esto era acá así que bueno lo puse ahí y aproveché para anclar esto con el broche del con el remache del broche para que quede más firme en este bolsillo lo que tenemos es una piedra afilar una piedra afilar que yo ya la tenía ahora que es una muy linda piedra es una piedra de asentado así que el cuchillito ya tiene que venir más o menos bien y acá fíjense lo bien puesto que está que esto sale de adentro de la funda está bien robusto bien firme y acá mismo en el loop que genera este esta cordura viene la soga está el paracord con el broche sí entonces esto hace la función de de bolsillo para que no se salga la piedra de la piedra y llega un tope y no se puede salir queda ahí agarrada después el loop está reforzado acá reforce la pieza con dos remaches está hecho doble todo doble para que sea mucho más resistente se puso la cordura doble el loop es muy generoso miren el tamaño de este loop es bastante más grande que el que tiene original originalmente esto tiene un loop de este tamaño y ahora tiene un loop mucho más generoso así que bueno la verdad que me encantó cómo quedó me gustó haber utilizado absolutamente todo todo el material del portabotellas lo utilice absolutamente todo y les voy a mostrar lo que me sobró bueno lo que sobró el portabotellas es un borde de terminación que en su momento lo iba a poner de este lado pero bueno como acá se sobre hace lomo no se necesitaba solo lo puse de este lado y en los laterales que si se necesitaba acá como no se necesitaba no lo puse pero bueno podría haber ido tranquilamente ahí me alcanzaba justito fíjense que alcanzaba justito justito y después sobró la base del portabotellas que bueno no no le vi necesidad de utilizarla en ningún lado así que esto hay uno de los amigos me dijo que era un este posavasos táctico así que bueno va a quedar para mi vaso de whisky un posavasos en color arena muy muy original bueno así que bueno esta es la funda quedó muy bien muy funcional quedó muy firme es muy robusta adentro ya saben bueno lleva un alma de plástico la funda para para que no se corten las costuras y las uniones y le da un poquito más de rigidez ahora vamos a ver cómo queda en el cinturón para que ustedes vean también la pernera si funciona o no funciona y cómo queda en definitiva este cuchillo puesto fácil de poner fácil de sacar para acceder a la piedrita también se accede fácil se coloca fácil a la mano así bueno está está muy bien estoy contento la pernera agarra perfectamente con el cosito así bueno todo funciona no me puedo quejar bueno amigos y así así termina el vídeo mostrándoles cómo terminó la funda se probó anda bien es liviana es cómoda la verdad que no le podemos pedir más a la funda quedó facherita con un look táctico de ser va perfecto con ese mango así que bueno bien tacti cool y aparte de tacti cool práctica era fundamental así bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo programa hasta luego un próximo programa Gracias por ver el video.